Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de Eternal Darkness. Como ya sabéis en el último capítulo nos quedamos aquí en esta capilla o en este torreón o lo que sea esto y conseguimos un fragmento de una pieza musical y también recuerdo que en una estancia, en una sala nos encontramos con el anterior personaje que habíamos manejado en otro capítulo pero sinceramente dudo que me lo pueda cargar con un simple disparo de ballesta así que creo que voy a poner la partitura en el piano a ver que sucede pero antes voy a restaurarme la cordura perfecto a ver el piano donde estaba estaba por aquí ¿no? el teclado ahí está uy ya decía yo ¿qué pasa aquí? no, no, no la partitura no la puedo usar a ver vamos a tocarlo ¿esto qué? ¿como el cerdo o qué? tengo que tocar vamos a tocar ahí está vámonos wow, eso qué es un cigote ¿por aquí? ¿por aquí? vamos a ver que prácticamente ha sido en él no está ni el agua bendita ni el santo si no se va a ver guarda un círculo de poder no tengo ni idea de qué es esto ni para qué a ver ahora he descubierto un círculo de poder de cinco puntos ahora nos conjuro de tres puntos por la necesidad poderosa usando la runa Pargon ¿cuál es la runa Pargon? supongo que se llamará Pargon no la tengo imagino que es porque es la que me suelta el tipo este que tengo que usar al contrario voy a ponerme la ballesta voy a intentar hacerlo pero sinceramente voy a ahora la voy a encantar porque dudo que a los puños pueda encantarme a ver si este disparo puede ser decisivo estaba ay que me canso voy a encantarla estaba aquí en nota dios le ha salido la cabeza de nuevo a ver no tengo más nada ¿no? ¿esto qué es? para tener cordura y esto me ha rajado bien ¿no? ¡Gracias! ¡Vamos ahora sí! Pagas bastardo... ¿Lo remato? ¡Oh! ¡Pues ahora sí, no! Bueno, pero sigo sin saber... ¿Qué haces con los rubíes? A ver qué dice... Bueno, pues no sabemos bien para qué sirve eso... Y perdonad si he escuchado algunos golpes... Pero es que... Yo no puedo evitar que la gente se ponga de oro... O lo que haga falta... ¡Vamos a ver! No sé qué tengo que hacer con los rubíes... Y tampoco sé lo de la runa esta... Porque me falta una... Me falta una runa... No sé... En este lado que había... Aquí tenemos... No quieren nada, ¿no? ¡Eh! ¡Quinta hombre! Aquí estaba el rubí, ¿no? Por aquí no se puede... Por aquí no se puede... Bueno, por aquí tampoco... Quizás se lo tenga que llevar al monje... Del campanario... Del campanario... No sé... Se cansa demasiado rápido este... Este hombre... ¿Será por su edad o...? Vamos a ver... El campanario... Estaba por aquí... Si no me equivoco... A ver... Aquí no veo un pijo... Aquí me apareció un bicho... Ahí, 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 ahí... Me descansa, hombre... ¿Quién es? Sigo sin tener ninguna prueba, ¿no? Pues... Este lo más perdido... ¿Dónde he cogido yo el rubí ese? El... El... El verde... Sinceramente... No me acuerdo... No me acuerdo... Porque en el otro lado estaba la... La... No puedo irme... No puedo irme... Y yo... A ver... Si intento poner eso aquí... No... No... Bueno, pero... Al menos sí... Que hay que usar... Que en... Lo que no sé es dónde... Porque... Esto... No lo puedo... No lo puedo... Bueno, pues vamos a seguir... He tenido que cortar el vídeo porque... El ruido no paraba... En fin... En fin... Si sigue pues... Pararé de nuevo... Pero... A ver... ¿Qué podemos hacer con los rubíes? ¿Qué podemos hacer con los rubíes? Porque no tengo ni idea... Tengo dos... Eso sí lo sé... ¿Dónde van? Eso no lo sé... Porque por aquí... No se puede... Ah, sí se puede... ¿Ves? Esto no lo sabía yo... A ver... No veo un carajo... Hay aquí una puerta... Y un libro... Reli... Relicarios... A ver... ¿Qué libro es eso? Verdaderamente alguna hora necesitan de más renta... Muy bien... ¿Tú qué? Ah, vale... Esto es para... Estos son flechas... Parece que por aquí no hay más nada... Y esto... Una porra... Bien preparado el tío este, eh... Si lo sé... Bajo por aquí antes de enfrentarme al otro... Y más flechas... ¿Esto qué es? Interesante... Bueno... Vamos a seguir... Oh, oh... Que pasa desapercibido... Mierda... Mierda... Jamás... No... Necesito el morado directamente... No... Muere... Cuánto enfado... Alrededor... ¿En serio no hay nada por aquí? Suena a hueco... Guau... Cualquiera sabe que esa es la que está hueca... No... Oh, Dios mío... No quería eso... Vamos a ver... A ver... ¿Quieres recargar? Eso es su norma... Ahí estamos... Maldito sea... Ya tengo tres... Voy a rematar... Pues sí... Tenemos que usar todo esto... Este... Y... Cómo no... El verde... Guau... Más pasadizo... Oye... ¿Qué quiere guerra? Todas muertes aquí, eh... Pues no vea la maza que me humide, ¿no? Madre mía... A ver qué hay por aquí ahora... ¡Mama! Ahí, ahí... Pegadlo entre vosotros... Este objeto ha sido encantado... Este objeto ha sido encantado... ¡Ay! Dios... Lo parto en dos... Ahí está... ¡Muere! Eh... Ya necesito el código... pero por qué choca con todo maldita espada dios santo que voy de aquí ah están luchando entre ellos interesante por qué no lo ha visto he matado este puesto se va a facilitar las cosas a ver en medio de su picha de abrirte una profunda solo cuando vuestro amigo se ha sacrificado y sus gritos llenen el aire o serán abiertas las puertas de la verdad pues quiero que lo voy a dejar por aquí a ver si me deja guardar si lo voy a dejar por aquí perdonad los ruiditos y sin más dilaciones nos veremos en el siguiente que esto pinta interesante un saludo a todos y hasta la próxima adiós 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 adiós